Es presentado por MiPapaya.com La forma fácil, rápida y segura de enviar dinero Visita MiPapaya.com Miami C&C Creación y arte Impresiones hechas a tu medida Hola, hola, feliz tarde Qué alegría conectarme con ustedes Este martes a través de la Señal de EBTV Esto es EBTIPS con lo mejor del entretenimiento Con todas las noticias que son virales Y todo lo que se vuelve Tendencia en las redes sociales En el mundo 2.0 También con los tips para una vida mejor Como este y es que descargues Nuestra super aplicación EBTV Plus Con todo el contenido premium Que creamos en EBTV para ustedes Así lo puedes hacer con este código QR Que estás viendo en este momento En pantalla, pero además Te recuerdo y te invito a suscribirte A nuestro super canal de YouTube EBTV Miami y como lo haces Facilito, visitas youtube.com O abres la aplicación de YouTube En tu teléfono, en tu tableta Y ahí pones EBTV Miami Le das a suscribirte y luego activas La campanita con las notificaciones Para que te enteres cada vez Que hacemos nuevo contenido Aquí en EBTV para ustedes Y comenzamos desde ya Con esta super noticia viral Que le está dando la vuelta A todas las redes Y es que Maluma volvió a dar De qué hablar Luego de que compartiera Una serie de videos En los que mostró Cómo quedó su rostro Tras sufrir un ataque De su perro Buda A través de Instagram Stories El colombiano compartió Con sus seguidores detalles Del pequeño incidente Que le causó Pues su amada mascota Y aunque afortunadamente No fue nada grave Maluma se llevó Un buen susto Cabe mencionar Que Buda El doberman de Maluma Se ha convertido En una sensación También en las redes sociales Pues ya tiene Su propia cuenta De Instagram Con miles De followers Por suerte El pretty boy Ya no es Un ugly boy Como mucha gente Pudo pensar Que iba a quedar Luego del ataque Veamos el video Pero con audio Armandito Miami se ha vuelto La capital Definitivamente De la belleza Hay unos centros Estéticos maravillosos Y hay profesionales Completamente capacitados Para resaltar La belleza Pues de quienes Están buscando Estos tratamientos Pero recientemente En la ciudad De Doral Se ha abierto Un nuevo centro Que está Pues atendido Y dirigido Por su propia dueña Quien pues Con la belleza Que tiene Creo que puede Fácilmente Aconsejar a la gente Como lucir aún mejor Con nosotros Está Carmela Alú Y ella Está abriendo Este spa Que se llama So Beauty By Carmela Carmela Bienvenida Gracias Ya más relajadita Ya más relajadita Yo le voy a contar Un secreto Carmela me dijo Antes de salir al aire A mí esto de las entrevistas Me da un poquito de pena Sí Soy bueno Realmente en mis redes Me ven bien Espontánea Y todo lo demás Pero ya Esto es otro nivel Bueno Pero como te sientes Ahorita más relajada Bien Chévere Buenísimo Qué tal la experiencia De tener tu propio spa Tu propio centro de belleza Cómo te sientes De haber logrado esta meta Espectacular Ya llevo cuatro años De profesión Inicialmente pues Comencé en un lugar Bien pequeño Pero gracias a la gran receptividad De todos mis clientes Realmente Se convirtió en una necesidad Abrir este nuevo espacio Y pues Súper feliz Súper feliz de verdad Porque estamos más cómodas Podemos ofrecer Muchos más servicios Y bueno Esperando Esperando La mayor receptividad Posible Claro Y esperando que te vayan A visitar Porque tienes una cantidad De tratamientos Maravillosos Yo estuve visitando El website Que es SoBeautyByCarmela.com Lo comento Para que lo visite Y tiene una cantidad De tratamientos Pues para todas las damas Los que están buscando Bueno y caballeros también Porque sé que se lo hacen El microblading De las cejas Que es como ese Tatuaje Donde ahí estamos Viendo en pantalla Exactamente Cómo ayuda a las mujeres A perfilar su rostro Con este trabajo De cejas Cuéntame un poquito Del microblading Carmela Esto es como un tatuaje Realmente Realmente Yo sé Que muchas personas Le tienen temor Porque normalmente A diario Vemos personas con cejas Tan marcadas U oscuras Que en vez de embellecer Restan belleza Al rostro Y eso lo sé Y eso también Me pasó a mí Por eso yo quise crear Esta técnica Realmente Más inclinada Hacia lo natural Porque sé que existen Muchas personas Que lo hacen Pero realmente Nosotros nos diferenciamos Porque realizamos diseños Bastantes conservadores Muy 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 delicados Y elegantes Y bueno Esa ha sido como que Mi especialidad Resaltar la belleza Natural De una forma Sí Esto es un tatuaje Realmente Pero Por la técnica en sí Pero no dura Toda la vida Esto puede durar Hasta tres años Dependiendo del cuidado Y del tipo de piel Ay que bien Yo tenía esa duda Si eso duraba Para toda la vida Porque las cejas Van cambiando también Conforme a la moda Entonces de pronto Pasa el tiempo Y pues quien se lo hace Las quiere más finitas Más gruesas Y dijiste algo Súper importante Porque precisamente Por eso yo tengo Mi lema Que no invento cejas Perfecciono las tuyas Porque realmente No voy con las tendencias Ni las modas Trato más bien De realzar La belleza natural Diseñar A ver Diseños que sean Bien naturales Claro porque además El marco de la cara Es lo principal Exacto Nosotros nos tomamos El tiempo necesario En cada cliente Nos tardamos aproximadamente Entre dos horas y medias Y tres Pero considero que el rostro No tiene prisa Entonces es muy importante Realizamos las medidas Que te van a diferenciar Entre tus ojos Tu nariz Y tu boca Y es único Son diseños únicos Para cada persona No todo el mundo Tiene el mismo huesito Ni la misma caída de cejas Y los caballeros Se lo hacen Carmela Si se lo hacen Muy pocos les gusta Como que exponerse Y publicarse Pero se lo hacen Y te aseguro Que los diseños Son bastante masculinos Mira a lo mejor Conozco más de uno Y no me había dado cuenta Exactamente Y otra de las técnicas Que tienen En So Beauty By Carmela Es las pestañas Los tratamientos Que hacen en las pestañas Extensiones de pestañas ¿Qué haces en esa área? Si, bueno Nuestra especialidad Es el diseño de cejas Pero también Ofrecemos otros servicios Como micropigmentación De labios Pestañas Diseño y depilación normal Tu sabes que después Luego las mamás Nos llevan a las hijas Y bueno Hacemos este diseño Y depilación De cejas normal Limpiar sus cejitas Depilación corporal Con láser Faciales Creo que también Haces remoción De tatuajes Remoción de tatuajes Para las personas Que tienen esos tatuajes No deseados en sus cejas Muy marcados Muy oscuros Cambian de color Esto nosotros Garantizamos realmente Calidad en los productos Y pues el servicio Bueno ya veo Que es un spa Bastante completo Con una cantidad De servicios Un abanico súper amplio De cosas que se pueden hacer Para lucir más bellas Me encantaría Carmela Que compartas con nosotros Algún teléfono de contacto Y tus redes sociales Para que puedan Empezar a seguirte Y también ir a visitarte En Soul Beauty By Carmela Bueno nosotros Estamos ubicados En el Doral Allí no sé si van Ah ok Allí están las redes sociales Donde podrán acceder Al link directo De la dirección Y los teléfonos Así como página web Y todo lo demás Bueno de verdad Muchísimas gracias Nos toca hacer La primera pausa comercial Pero todo el éxito Del mundo Gracias En este nuevo local En este súper emprendimiento En esta gran empresa Dejando a la gente Más bella todavía Nosotros amigos Hacemos una pausita comercial Pero al regreso Vamos a conocer De una súper súper Luis, Luis, Luis Me dice Ah que hoy vamos a tener Al gran Luis Fernando Borjas Con nosotros aquí En el estudio Hablando de su nuevo tema Hacemos la pausita comercial Y ya venimos con más Gracias